17 estudiantes de la Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, Hueyotlipan, viajaron a Saltillo para realizar su residencia y así vincularse con distintas empresas, informó el rector de la Casa de Estudios, Víctor Castro López. La carrera de Logística y Transporte en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, es sorprendente cómo vienen directores de otras universidades del país a visitarnos. Somos líderes a nivel nacional en lo que es logística y transporte, se van 17 alumnos a Saltillo, todos los gastos pagados. Son alrededor más de seis meses, van a estar colaborando allá y precisamente lo más seguro es que la mayoría se va a quedar a trabajar. La alumna Nesli Vargas López forma parte del grupo de alumnos que hace su residencia con la proyección de nuevas metas a alcanzar. La empresa realmente nos contactó, se acercó a la universidad y nos dio esta oportunidad de podernos irnos allá. Nos ofrecen prácticamente una vivienda allá y llegar a una empresa ya con un sueldo fijo. Ahí ya nos van a asignar un proyecto y la verdad esperamos crecer. La empresa a la que vamos a llegar es de remanufactura y de calidad. La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, Hueyotlipan, tiene una matrícula mayor a 600 estudiantes, los cuales más de 150 egresan de Ingeniería en Logística y Transporte este 2022. Este año, a la oferta de las Ingenierías de Agrotecnología, Sistemas Computacionales, Logística y Transporte, la Licenciatura en Arquitectura Bioclimática, se suman nuevas carreras, Gestión y Administración Empresarial, Mercadotecnia Internacional y una más que la gobernadora anunciará oportunamente. Para Ahora Noticias, Edith López. La Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, Hueyotlipan,